Hola, soy el Dr. Vargas y bienvenido a este nuevo encuentro. Aquí aprenderemos de una forma mucho más rápida y sencilla sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. El día de hoy te voy a hablar sobre la regulación y la protección de las funciones corporales. Bueno, el organismo debe solucionar importantes problemas tales como la temperatura corporal, la cantidad de agua y de sales, las concentraciones tanto de azúcar sanguíneo y azúcar, la alineación de los desechos, entre otros más. Así que si quieres conocer algo nuevo, quédate y aprendamos juntos. Bueno, afortunadamente nuestro cuerpo va a poseer múltiples sistemas de regulación que pueden restaurar el equilibrio de un medio interno. Entre estos sistemas vamos a encontrar el sistema nervioso, el cual va a estar compuesto por tres partes principales. Una porción aferente sensitiva, el sistema nervioso central o ya sea la porción integradora y por último, la porción eferente montadora. Ahora, los receptores sensitivos van a destacar el estado del cuerpo o esos efectos del entorno. Por ejemplo, los receptores de la piel, quienes nos van a alertar si algún objeto ha tocado nuestra piel en cualquier sector de nuestro cuerpo. Este sistema básicamente va a controlar aquellas funciones de muchos órganos internos a través del sistema nervioso autónomo y a su vez nos permitiría percibir nuestro entorno tanto externo e interno. Por ende, un segmento importante del sistema nervioso va a ser el sistema nervioso autónomo o neurodegenerativo, el cual va a actuar a escala subconsciente y a su vez va a controlar muchas de las funciones de los órganos internos, como lo sería la función de la bomba del corazón, los movimientos del aparato digestivo y las secreciones en muchas de las glándulas corporales. Ya por otro lado está el sistema hormonal o endocrino, el cual va a estar encargado de regular principalmente las funciones metabólicas, caracterizando ya por actuar a tanto corto como largo plazo. Aquí dentro del organismo vamos a encontrar 8 glándulas endocrinas mayores y varios órganos y tejidos que se van a encargar de segregar productos químicos, es decir, que van a segregar múltiples hormonas. Estas hormonas, a su vez, se van a transportar en el líquido extracelular hacia otras partes del cuerpo para poder regular las funciones celulares, como por ejemplo, una de estas hormonas podría ser la hormona tiroidea. Por otro lado, para aquí la protección del cuerpo vamos a encontrar al sistema inmunitario, el cual va a estar formado por los glóbulos blancos, el timo, los nódulos lipáticos y los vasos lipáticos quienes se van a encargar de proteger el cuerpo de tanto patógenos como lo son las bacterias, los virus, los parásitos y a su vez como lo serían ya los hongos. Este sistema lo que va a hacer es que básicamente va a ayudar al cuerpo a diferenciar sus propias células de las células y las sustancias extrañas. A su vez va a ayudar a que las destruya y a su vez que destruya al invasor por la fagocitosis o mediante la producción de linfocitos sensibilizados. Ahora, por otro lado está el sistema pegumentario donde vamos a encontrar la piel y sus derivados como lo sería el pelo, las uñas, las glándulas y otras estructuras tanto que van a cubrir, van a amortiguar y van a proteger los tejidos profundos y los órganos del cuerpo. Ahora, para finalizar recuerda que este sistema de control va a estar llevado a cabo por medio de un estímulo, un receptor, una vía aferente, un centro regulador o ya sea un centro integrador, un espector y por último una respuesta. Y listo, eso fue todo por hoy. Espero haber respondido a todas tus dudas y si te ha gustado esta actualización sobre la regulación y la protección de las funciones corporales, apóyame con un gran like. Suscríbete y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis próximas actualizaciones. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales y recuerda que me puedes encontrar tanto en Spotify, en Google Podcasts, en Anchor, en Breaker y en Radio Público como el Dr. Vargas. Antes de terminar, quiero dar un saludo muy especial a Dolis Orozco, a Luz Marina León y a Marciel Pavón quienes nos acompañan y reportan su sentonía desde Maicao, La Guajira. Soy el Dr. Vargas y esto fue una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre nuestro cuerpo.